Hola amigos, yo soy el Dr. Jack y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del cáncer colorectal en personas jóvenes. El cáncer no es propiamente una enfermedad que se puede atribuir a un vector, a una causa como la hipertensión o una infección. El cáncer, de una manera simplista, es la multiplicación desordenada de una célula o un grupo de células del propio individuo. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa el cáncer de colon o el cáncer de recto, es un crecimiento desordenado de células dependiendo de su origen, del colon o del recto. ¿Por qué entonces se considera una enfermedad? ¿Por qué es mortal? Bueno, este crecimiento desordenado va a ir invadiendo primero el mismo órgano donde se origina, los órganos vecinos, ganglios y eventualmente órganos a distancia como el hígado, pulmón, cerebro, huesos, que es lo que se llama metástasis. En esta oportunidad vamos a hablar de este cáncer en particular porque se ha observado que en los últimos 20, 30 años ha habido un incremento significativo de cáncer tanto de colon como de recto en personas cada vez más jóvenes. Incluso en la literatura se encuentran casos diagnosticados, diagnóstico positivo para cáncer, personas que tienen menos de 30 años. ¿Qué le puedo decir de esto que no sea para personas médicas con conocimiento científico? Las principales causas del cáncer colorectal tienen que ver una parte con herencia, otra parte con hábito tabáquico, o sea, con fumar cigarrillos, hábito alcohólico acentuado, comida chatarra, falta de fibra en la dieta como principales causas. Esto lleva a un lado sedentarismo y obesidad. Hay estudios que demuestran que en las dos últimas décadas, tal vez incluso las tres últimas décadas, cada vez es más frecuente observar la sintomatología como primer aviso de cáncer colorectal. Si usted que me está viendo en este momento llega a presentar sangrado, sangre roja por el recto, en varias oportunidades, indistintamente de su edad, tiene que ser examinado. Claro, hay una lesión obvia, evidente, como una fisura anal, un pequeño desgarro, una hemorroides, que es como una vena varicosa que está ahí, pero del plexo hemorroidal, y está sangrando. Bueno, hay una causa evidente del sangrado, pero si una persona tiene sangrado en varias oportunidades, no es como se pensaba antes, no, no está en el grupo etario. Eso quiere decir no está entre el grupo de las personas con la edad donde se ve este tipo de cáncer. Ahora, actualmente, se recomienda que cualquier persona que tenga sintomatología asociada con gastrointestinal, que se manifieste como un sangrado a través del recto, en varias oportunidades no debe posponer la visita a un médico especialista, para hacerle todos sus estudios, y probablemente el primero sea una colonoscopia. Esto tiene mucha relevancia, porque el cáncer, en la mayoría de las veces, cuanto antes se haga el diagnóstico, más favorable es el tratamiento. La mortalidad asociada al tratamiento, por ejemplo, la quimioterapia y la radioterapia, si bien es mejor tolerado el tratamiento en personas jóvenes, a veces se confía, no, no tienes la edad para estar pensando en eso, y se posterga, se va posponiendo la visita al médico, y el diagnóstico se hace en una forma tardía. Igualmente, si entre los familiares, tíos, hermanos, padres, abuelos, hay alguien que es positivo para cáncer, sobre todo cáncer de colon o de recto, y presenta esta sintomatología, usted debe ir a evaluarse. Es necesario, no solamente nos afecta a las personas que tenemos cierta edad, no, ya a menores de 30 años están presentando el problema. Hay algo que se puede hacer, si hay algo que se puede hacer, una dieta balanceada, comer fibras, evitar el estreñimiento tomando suficiente agua, acompañado de la fibra, ejercicio, actividad física con cierta frecuencia, de manera que el tránsito intestinal se vaya poco a poco regularizando, evitar el sedentarismo, evitar el consumo de cigarrillos, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, por lo menos en forma excesiva, en forma frecuente, sino dejarlo para aquellos eventos sociales, una copita ocasionalmente. Con esto se está haciendo previsivo, por lo menos en parte de los factores. El otro factor, pues que el herencia, que no lo podemos controlar, si hay un familiar directo que tiene cáncer colorectal, pues después de cierta edad, tal vez 40 o dependiendo de la edad en que se le haya diagnosticado a su familiar, 45 años, debiera ser bueno empezarse a hacer sus chequeos, y ya su médico especialista le dirá con qué frecuencia tiene que hacerse sus chequeos. Amigos, hay que cuidarse, yo soy el Dr. Jack, si le gusta, manito arriba.